bienvenidos a todos buenos días buenas tardes buenas noches en mi caso buenos días son las 3 con 46 de la mañana y en esta ocasión voy a explicar cómo descargar la aplicación que tienen ciertas mejoras importantes para tener en este un control completo en total sigilo del ordenador que usted va a instalar en este caso voy a instalar en esta netbook y para ello voy a irme al sitio en donde se encuentra claramente las descargas lo podemos descargar directamente del sitio directamente del sitio web o en su defecto lo vamos a descargar directamente por la mega esto por si se rompen los link o esta página se encuentra en mantenimiento entonces es o creo que es muy buena idea tener dos opciones de descarga nos vamos a la segunda y tendremos el link que lo podemos ver aquí yo igual lo voy a a poner en la descripción del vídeo y muy fácil una vez ya accediendo al navegador por medio de la ruta vamos a presionar el botón descargar y va a iniciarse la descarga son 55 megabytes dos canciones en archivo punto web no es muy pesado en realidad la aplicación es muy liviana pero por el momento voy a dar un pausa para reanudarlo en el momento que ya la descarga se se completa en fin volvemos en un segundo después de el pause retomando la descarga ha pasado alrededor de dos minutos está por finalizar y voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la aplicación está totalmente gratuitas tienen que ir obviamente al link de descarga o la página web voy a dejar todo esto como dije anteriormente por por la descripción del vídeo y después de la descarga voy a dar doble clic para poder accederla no voy a cerrar esto y simplemente con arrastrar al escritorio ya la tenemos aquí al mismo tiempo que voy a aprovechar descargando el cotizador de la licencia en el caso de que se quiera adquirir la licencia voy a explicar todo el procedimiento voy a descargarlo no no es muy pesado tampoco mientras que esto sucede voy a a realizar el proceso de instalación que básicamente no no es nada complejo es igual lo podemos instalar desde estos dos iconos no importa cualquiera de los dos funciona inmediatamente tenemos en pantalla el asistente que nos permite que la aplicación se instale no voy a tocar nada voy a usar para todos los usuarios cualquiera de estas dos opciones nos sirve perfecto y luego de dar un clic en siguiente vamos a esperar a que esta aplicación perdón estoy muy ronco entiendan la hora que es perfecto y mientras que termina de de instalar voy a continuar con el video voy a dar clic bien falta poco ya en realidad no ha pasado tanto tiempo menos de 5 minutos estamos en el proceso de instalación más que todo creo que existen algunas imágenes que no que ayudan a nutrir a la interfaz de la aplicación para que sea un poco más intuible esto vamos a cerrar y tenemos el acceso al escritorio el acceso directo también tenemos dentro de los programas una carpeta que se crea y también tenemos otro acceso por lo general yo o recomiendo que después de configurar se elimine el icono del escritorio pero en este caso vamos a configurarlo pero esto lo vamos a hacer en el siguiente video ya que no deseo insistir en que se exceda más de los 5 minutos ya me he pasado casi los 6 nos vemos en el siguiente video para poder configurar la el el correo y lo que tiene que ver con la licencia gracias y hasta el próximo video